el famoso tecachi comenzó a dar dinero en las calles de república dominicana ahora vamos a ver diferentes vídeos de diferentes lugares tecachi regalándole dinero a la persona más pobre quédate viendo tecachi a un niño que tiene cáncer le regaló un anillo que cuesta 40 mil dólares aparte de casi 20 mil dólares en efectivo para que paguen la casa por un año vamos a ver sigan viendo mi gente y recuerda mi gente tú puedes ser parte de este canal te puedes suscribir puedes seguirme mi gente no no mira oye 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 no no que Dios me los cuide mucho Dios me los cuide a toditos estos niños son del barrio son muy pobres son muy pobres su gran corazón él le hizo el sueño realidad a un niño con cáncer en New Jersey y también le dio tremenda sorpresa a su familia Ángel Villa Gómez tiene la exclusiva a continuación con 6 años de edad Frank Miranda no ha podido disfrutar de su niñez debido a un cáncer terminal en su cerebro y aunque los médicos no le han dado muchas esperanzas de vida el famoso cantante 6ix9ine le dio una sorpresiva visita a su fanático número uno una emoción de verlo conocido en persona porque mis hijos lo iban conocido por medio del internet no más él muy feliz también aparte de llevarle un poco de alegría al pequeño Frank 6ix9ine al enterarse del difícil momento económico que atraviesa esta familia le obsequió un costoso anillo de diamantes valorado en casi 40 mil dólares y 16 mil dólares en efectivo para que puedan cubrir los gastos de alquiler de vivienda por un año pues eso cayó como una bendición de Dios porque en esos momentos nosotros estábamos fuera de acá ¿verdad? esto entonces y eso cayó para pagar la renta pero todo esto no hubiese sido posible sin la ayuda del productor musical y oficial de la policía Union City New Jersey Carlos Pina me contaron que Franklin era fan de 6ix9ine y con la suerte mía conozco el equipo de 6ix9ine y inmediatamente lo llamé y cuando hablé con él ese día y con Jorge me dijeron vamos mañana la madre del reconocido cantante 6ix9ine también visitó a este pequeño y aprovechó nuestras cámaras para enviar este mensaje bueno muy orgullosa primeramente le doy gracias a Dios que tiene un gran corazón y donde hay necesidad él ayuda que yo le mi mensaje es que no lo juzguen como lo ven sino que lo traten que él tiene un gran corazón y ayuda donde hay mucha necesidad la debilidad de él son los niños y los ancianos 6ix9ine continúa en contacto con Frankie y le prometió mi gente usted también puede ser parte de este canal se pueden suscribir a este canal me pueden seguir mi gente para darle mejor contenido y más información cada día más no olviden suscribirse mi gente y dejen en su comentario cuál es el mejor y a cuál es el mejor vamos a dar se van a dar no no se van a dar Gracias.